Hoy hace 175 años yo inicio este gran ministerio con un solo propósito, ser un canal de bendición y traer almas a los pies de Jesús. Ya son 175 años cumpliendo la misión, formando misioneros, compartiendo esperanza, dejando huellas. El colportaje es un lugar donde los sueños se convierten en realidad. Cada día caminas de la mano de Dios. Es una escuela de constancia de aprendizaje y camino a la misión. Gracias al Ministerio de Publicaciones hemos traspasado barreras, fronteras, países, regiones y continentes, siendo portadores de la luz, luz admirable.